¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estéis teniendo un buen fin de semana. Quería compartir con vosotros algo que Warren Buffett comentaba en su última junta de accionistas cuando le preguntaban sobre la inflación. Desde su punto de vista, hablaba de que sí, es posible que la inflación continúe, siga siendo bastante elevada, y él hablaba de que los inversores, todas las personas, lo que deberían es centrarse en aquellas cosas que la inflación no puede quitarte. No se ve afectada por el precio, no te ponen impuestos y nunca pierdes. En su caso, él hablaba de que la gente debería centrarse en mejorar sus conocimientos, habilidades. Si eres un abogado, pues convertirte en el mejor abogado posible. Si eres un médico, convertirte en el mejor médico posible. De esa manera, a pesar de que hay inflación, a pesar de que suban los precios, no te ves afectado. Y entonces, ese es el consejo que él daba, que lo ha dado ya anteriormente en otra junta de accionistas, cuando le preguntaban y hablaba de cómo hay que centrarse en aquello que sabes, tu conocimiento. Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir siendo mejor persona. De igual modo, hablaba ante un grupo de estudiantes que le preguntaban sobre cuál era la mejor inversión que podían hacer. Y a ese grupo de estudiantes lo que les dijo, bastante bonito, lo que les dijo es que ninguna inversión que les reportase dinero, al final de su vida les haría felices. Que lo que tenían que hacer es invertir en ser una persona que los demás tuviesen aprecio, quisiesen y que se dedicasen a fomentar, pues eso, amor por los demás, servicio a los demás, ayudar a los demás. Ya que, bueno, él contaba, pues, ejemplos de mucha gente muy rica, ¿no? Como, pues, buscando ese amor, a lo mejor compra un edificio entero, lo convierte en un hospital, crean fundaciones, tienen hospitales de huérfanos, pero de esa manera no conseguían ser queridos y realmente no era una persona que fomentase eso, ¿no? Y, entonces, me parecía muy interesante y creo que era perfecto para tenerlo como reflexión de fin de semana esos dos mensajes que daba Warren Buffett, famoso inversor, hace pocos días, sobre céntrate en ti mismo, sigue aprendiendo, sigue siendo el mejor, da igual que el mercado suba o baje, da igual que el mercado, la economía, impacte tu trabajo, que impacte tu modo de vida, si te centras en ser el mejor en aquello que hagas, en tus conocimientos o en seguir aprendiendo y aprender mucho más, seguramente tengas mejor salida de esa recesión, de esa inflación, de esa depresión que el resto de gente que siga no haciendo nada, ¿no? respecto a ello. Y como dice Warren Buffett, ¿quién es lo demás? Si das amor, recibirás amor, eso es lo que hay que hacer y hay que ayudar a los demás, compartir y, en fin, por eso hago estos vídeos, aprecio y apoyo a todos los que siempre estáis ahí comentando, dando likes en Telegram, en el canal de YouTube, lo creas o no, me siento muy agradecido por vuestro apoyo y es una de las razones por las que sigo haciendo estos vídeos y ayudándoos. Así que, fuerte abrazo, espero que estéis muy bien, tengáis un muy buen fin de semana y ya sabes, sigue aprendiendo, sigue siendo mejor y sigue dando a los demás porque de esa manera también recibirás más. Fuerte abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, no dejes de suscribirte y darle like y comenta abajo y dime qué piensas sobre esto que nos dice Warren Buffett. Feliz fin de semana a todos.